Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal Valentina Davila Hoy tenemos un capítulo muy entretenido porque a pedido de ustedes Voy a realizarme todos los maquillajes que me realicé para Coachella o Coachella Como todos han intentado ahí decirme que se dice así, no mentiras, se dice así No importa, yo soy latina, soy... No, no soy española, soy chilena No importa, porque yo soy chilena y lo puedo decir así Coachella Lo que vamos a hacer es hacer los tres en uno En un maquillaje, los tres Está bien, se entiende, ¿cierto? Perfecto Me atrevo a decir que tengo una muy buena piel Por lo mismo, estoy probando esta en Ibrea Antes de yo realizar esto, lo primero que hice fue desmaquillarme muy bien el rostro Recuerden que deben aplicar la cremita humectante en todo el rostro y cuello Humectadita Miren lo que me compré Ahí viene para qué es Para que el pelo quede atrás mientras nos maquillamos Yay Amado Demasiado lindo Lo compré en Forever 21 Para las que les gustó Me gusta Ya, vamos a continuar con nuestro maquillaje Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar Concealer Esta es de la marca NYX Cosmetic Que últimamente estoy utilizando un montón Me gustan mucho los productos porque hay de todo Voy a aplicar un poco aquí en mi mano Y lo voy a poner en mis ojeras Después con un pincel Este es MAC El 195 Vamos a aplicar en nuestro tabique nasal Para darnos más luminosidad Yo tengo que tener cuidado ahí con mi piercing Ahora En nuestra barbilla Esto lo vamos a difuminar después Y en nuestro arco de cúpido En nuestra Aquí boquillas Y bajo nuestras cenas Pero eso lo podemos corregir después Entonces A veces también para difuminar Lo que ocupo yo Es este aceite Essential Oil Es de la marca MAC Cosmetic Y Lo utilizo a veces para poder difuminar Algunos correctores O Productos que son como en crema Y son muy sequitos Entonces Utilizo una esponja Para difuminarlo Yo utilizo esta base La de siempre Esta es la Studio Sculp Yo ocupo la NC30 Que tuve que cambiar de color Porque ya que en este verano Tomé sol Me quemé Entonces Mi color cambió Así que mi base también Porque mi cuerpo está de otro color Comenzamos a Aplicarlo de esta manera Este maquillaje Es mucho más completo A diferencia de Todo lo que me hago Ya que íbamos a Un evento Que íbamos a estar Todo el día Entonces Este maquillaje Nos debería haber durado Todo el día Y claro que así fue Ahora que tenemos Nuestra piel lista Vamos a utilizar Este producto Que se llama The Pore Professional Es de la marca Benefit Me gusta un montón De hecho Lo complemento mucho Con este otro producto Y se llama The Pore Professional ¿Así? Pro Bound To Minimis Ay Leo como la Perdón Leo muy mal El inglés Bueno ¿Qué pasa con este producto? Cierra todos nuestros poros Es bacán A mí me gusta un montón De hecho Ahora me voy a repasar Un poquito Con mi dedo Me puse muy poquito Porque Mis poros Solamente se concentran En este Cuatro Entonces Vamos a sellar Nuestra base Lo bacán de este producto Que hace esto Yay Viene con un Pincel Y lo voy a aplicar Con esta brucha Voy a utilizar Esto Para encrespar Mis pestañas Mi producto Favorito Que llevo siempre En mi cosmetiquero Que es este El Perversion De la marca Urban Decay Me gusta mucho Este delineador De ojos Porque Tiene una pelotita aquí Y además Es waterproof Y de verdad Que me dura Toda la noche Y todo el día Obvio Recuerden siempre De afuera Hacia adentro Creo que es La mejor técnica Y ya Amado A mi me gusta Utilizar Esta Máscara De pestañas Que se llama Miss Manga Es de la marca L'Oreal Me gusta un montón Porque Te deja Las pestañas Ultra largas Me gusta sellar Con otra Máscara De pestañas Que se llama Great Lash Seguro la conocen Esta es de la marca Maybelline Me gusta mucho Me la recomendó Mi amigo Marcelo Banu Y la utilizo Para las pestañas De abajo Porque el pincel Es muy pequeñito Listo Vamos a comenzar A hacer nuestro contorno Para hacer el contorno Yo utilicé Este producto De MAC Cosmetic Es el nombre Harmony Es uno de mis favoritos De hecho Este es el que yo llevo Siempre en mi cosmetiquero Y lo utilizo Con esta brocha Que es de la marca Studio 10 Me gusta un montón Porque con este Me aplico el blush Y con este Me hago el contorno Recuerden que Nuestro rostro Ya está sellado Con nuestro Polvo de Benefit Y Voy a aplicar Y un poquito En nuestra frente Para continuar Seguimos con nuestro blush Y esta vez Lo he cambiado Se me ocurrió usar Este de la marca NARS Contiene contorno Y además Contiene blush A diferencia De los otros productos Que tengo Este es Anacarado ¿A qué me refiero Con que es anacarado? Tiene brillito Así que vamos a usar Esta parte del pincel Y me voy a aplicar En mis mejillas Haciendo golpecitos Yo difumino Y además Unifico Ambos productos Ya tenemos Casi todo listo Y vamos a empezar Con las cosas Más entretenidas Voy a utilizar Este pincel Que es muy delgadito Este es de la marca Dryolan Es bacán Lo amo Lo adoro Porque Es muy preciso Para hacer cosas Muy precisas Y vamos a utilizar Este producto Que me encanta Que es de la marca NYX Cosmetics Es un Un delineador En gel No me atrevo A decir Que es permanente Pero sinceramente Me duró todo el día Me duró un montón Un montón Vamos a comenzar Vamos a ponerle Muy poquito A nuestro pincel Vamos a mascar Aquí arriba De nuestras cejas Y vamos a comenzar Contando Uno Dos Ahí tenemos Ocho puntitos Para realizar Así Los mismos En nuestra otra ceja Uno Continuamos Con la parte Donde está Mi bindi Y además Me hice Unas rayitas Acá A los lados De mis mejillas Para que se me vieran Así como De guerrera Como de india guerrera Pero Antes de hacer esto Vamos a aplicar Este Iluminador De MAC Cosmetics Este Se llama Doble Glam Extra Dimension Skin Finish Y lo aplicamos Voy a usar Otro pincel Para que nos Deje más Producto Y acá Nuestro arco De cupido Y en nuestro También me gusta Difuminarlo Para que no quede Tan Brillante Aunque Si quedó Muy brillante Pero a mí me gusta Este maquillaje Es libre Expresión Ustedes pueden hacerlo Como ustedes quieran Y para Terminar Casi terminar En realidad Vamos a utilizar Un labial Que me gustó Mucho Que es de la marca Feral Cosmetic Miren que lindo Tiene un acabado Mate Que está increíble Y también me duró Todo el día Y para poder sellar Esto Apliqué Este producto Que se llama Finish Es de la marca Nix Cosmetic También Y lo uso Para sellar Mi maquillaje Deben dejar secar Y me voy a quitar Esto de gatito Y estamos listos Este fue el maquillaje Que me realicé Para Coachella Así que solo me queda Decirles Muchas gracias Por estar de nuevo Aquí en mi canal Les mando un beso Espero que les haya gustado Mi capítulo Así que recuerden Dale dedito arriba Suscribirse Compartir este video Nuevo Y nos vemos En un próximo capítulo ¡Chai!